Una semana más estamos aquí en nuestro programa semanal con los profesionales españoles para darle difusión a todo lo que estáis haciendo de cara a la temporada, profesiones activos como tú y que estamos encantados de tenerte aquí, Cristina. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Además, felicitarte por la iniciativa que has tomado en dar a conocer atletas de España que posiblemente no siempre sean todos tan conocidos. En mi caso, por ejemplo, Cristina Chati, ya se me conoce porque la Chati es la que está en los campeonatos de Emilio en backstage pegando voces y poniendo todo el mundo en orden. Tú eres una miembra más de la familia. El tema es que yo quiero empezar contigo un poquito más atrás porque todo el mundo te conoce de la faceta en España porque tampoco había muchos campeonatos profesionales para tu categoría. De tu faceta en España para estar en el backstage, la que dirige el backstage, tú eres la reina, la ama y todo además. Porque no sé si sabréis que Cristina maneja cinco idiomas, ¿no? Sí. Y cómo lo llevas en tu cabeza. Tuve la suerte de nacer en Suiza y claro, ya en Suiza, ya solo en Suiza se hablan cuatro idiomas. Y aparte de madre española, pues claro, ya se junta el español también con el inglés, el francés... ¿En la actualidad dónde vives? En la actualidad vivo en Torremolinos, en Málaga. Bueno, sí, tío. Sí, sí que sabes. Calorcito, calorcito. Bueno, pues cuéntanos un poquito tus principios, tu origen dentro del fisiculturismo y fitness. Bueno, pues mi origen se lo debo a Joe, a mi marido, al Kuki, la abuela, como muchos lo conocen. Él era el que llevaba... Es que es vuestro tándem. Totalmente. Él era, de hecho, yo de toda la vida he sido del mundo del caballo. Yo, de hecho, competía con caballo a nivel campeonato morfológico de caballo, en lo que el principal, o sea, el atleta era el caballo en sí, ¿no? Yo simplemente me dedicaba a sacarlo en pista y a que verlo, vieran los jueces, ¿no? Y... Que es un poquito más... Un poquito... Hay que ir más rapidito que con el bikini. Y entonces, claro, yo me dedicaba al mundo del caballo y cuando conocí a Joe, pues él ya llevaba muchísimos años siendo culturista y yo, pues claro, Joe era la que siempre estaba ahí. Yo empecé a acompañarlo a él a sus campeonatos, él estaba con otra federación, él competía a nivel nacional y, claro, ya con el tema de los idiomas, pues yo cuando quedó subcampeón de España, no me acuerdo yo, allá por el 2007, digo yo, bueno, sí, pues ¿por qué no vamos al Mundial? Que era en Grecia, me acuerdo yo, con la federación, me parece que eso era con Nava en aquella época, a través de AF y tal. Y dice, pero yo como voy al Mundial, digo, yo siempre he sido muy echapalante, ¿no? Y digo, no, no, por supuesto, aquí íbamos ya, además era en Esparta, o sea, tierra de Leónidas. Digo, es que más mágico no podía ser. Más épico. Más épico imposible. Y así que nos plantamos y además ahí el chaval, como yo le digo, con casi 54 años que tiene, bueno, en aquella época tenía bastantes menos, pues quedó subcampeón del mundo, muy bien. Total que empezamos, yo empecé a animarlo a que siguiera compitiendo y tal y ya sobre todo a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro, yo por los idiomas, claro, ya al final acabé siendo siempre la traductora oficial del equipo nacional, de la selección española. O sea, íbamos a Luxemburgo, a Holanda, donde fuera, yo siempre era la que iba luego al World Congress para, claro, lo típico, ¿no? Incluso en el 2010, pues me llamaron y dijeron, tú podrías organizar el campeonato del mundo de NAC. Y me acuerdo yo que dije, pues vale, pero como el que dice, voy a echar un huevo freír, ¿no? Lo que pasa es que por mi trabajo, que yo soy agente de viajes, entonces, claro, yo me dedico a llevar grupos por España, ¿no? O sea, he sido mucho año guía en el autobús. Ese es tu trabajo actual. Ese es mi trabajo. De hecho, mi hobby se convirtió, me hice profesional, pero mi trabajo de lo que yo como, lo que yo vivo y de lo que yo me puedo financiar esto es por mi trabajo, que es ser agente de viajes y guía acompañante. Entonces, claro, para mí no era muy difícil mandar un autobús a recoger a los que venían de Italia, al equipo que venían de Turquía. Lo que hacías día a día. Exacto. Entonces sacamos adelante, sacamos el campeonato del mundo y la verdad es que es mucho éxito y la verdad es que es muy bien. Y entonces, el sueño de Joe, que llevaba allá pues desde el año 91, me parece que él fue la primera que compitió, pues su sueño siempre era competir en Estados Unidos. Y curiosamente, yo por otro lado, desde pequeña, siempre mi sueño era Estados Unidos. O sea, yo para mí, los vigilantes de la playa, la sensación de vivir lo de nuestra edad, ¿no? Hemos vivido toda esa serie. Hemos vivido toda esa serie y tal y yo decía, digo, vamos, el día que me vea debajo de una torre de vigilancia en Malibú, lloraré. Oye, lloré. El día que me planté al lado de una torre, vamos, ahí está yo, lloré, lloré de la emoción porque era una ilusión desde pequeña, ¿no? De hecho, igual también yo decía, si algún día me tengo que casar, ¿no? Porque claro, nunca se sabe la vuelta a la vida, yo me caso en Las Vegas. Y claro, lo típico, conocía a un chavo. El rollo americano siempre va a ti, tanto a yo como a ti. Siempre, muchísimo. De hecho, nos casamos en Las Vegas, hace 15 años. O sea, que la capilla es de Elvis Presley. Sí, sí, sí. La conozco. Sí, sí, ya la conozco, es la chape. Pues allí nos casamos. Y entonces, claro, su sueño, aparte de viajar por Estados Unidos, que no solo hemos hecho la ruta 66 en motos, ya hemos hecho circuitos. Es una pasada la ruta. Sí, sí, la hicimos de malos dos solos en pleno invierno, que fue una aventura bastante grande. Aparte de eso, pues claro... ¿Sabes dónde empieza la ruta 66? En Chicago. Exacto. Chicago, Illinois. Ahí estuvimos nosotros viendo el inicio, que es una calle solitaria, que pone, aquí se inicia la ruta 66. Pone una plaquita pequeña y digo yo, madre mía. Exacto, y la misma plaquita pequeña que pone end of the trail, está en Santa Mónica, que yo me acuerdo, cuando yo llegué, yo me esperaba a la banda de música, que mínimo, que ha finalizado la ruta de sentido. Claro, 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 como hacen los americanos, cómo venden su producto. Increíble. Sí, 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 desde luego, eso fue una... Todos los números, eso no. Lo que pasa es que ahí no puede ir a dieta. O sea, eso es todo el día loarte una moto, hacerte 450 kilómetros y comer burger en chips donde pille. Y entonces, claro, eso era parte del culturismo, pero su ilusión de siempre había sido competir en Estados Unidos. Y yo recuerdo que terminamos la ruta 66, estábamos allí en Santa Mónica, bajamos a Venice Beach y claro, ¿dónde llegamos? Al Massey Beach, ¿no? Al Massey Beach, que antiguamente estaba en Santa Mónica. Exacto. Donde Franco Columbo entrenaba, con Arnold, con la vieja Gloria, ¿no? Entonces, claro. Esa foto típica que está Arnold y Colombo apoyado. Están todos apoyados, exacto. Eso es épico también. Sí, 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 esa foto es muy épica. Y entonces, claro, él decía, madre mía, aquí yo he visto en la revista, cuando yo era joven, yo veía la revista. Eso era el sueño. Esta foto, y si yo pudiera competir aquí y tal. Y no sé cómo, yo vi un póster y ponía Independence Day, Championship Independence Day en Massey Beach, Venice. Y yo me quedé así y digo, bueno, yo no le dije nada. Volvimos a casa, me acuerdo que eso fue el año 2010. Y él tenía pensado prepararse para el siguiente año, para competir. Y entonces yo me puse a investigar. Y di que había un campeonato. Está bueno, en el 2010, que los computadores y todo eran las más definitivas. Sí, sí, que eso era, exacto. No había la facilidad que hoy tecleas localizas. Que va, que va. Hoy le hablas al ordenador y casi te reserva el vuelo. Y te ilustras. Exacto. Y entonces, pues claro, yo di con un campeonato que había el 4 de julio y en Massey Beach y digo, esto lo va a hacer. Sin decirla en nada. Entonces, claro, él se preparó para competir. Hizo su campeonato de Andalucía. Sí, porque había alguien en España. Exactamente. Luego fue al mundial. Y volvimos a casa. Y me dice, bueno, ya se acabó. Era el 1 de junio. Se acabó. Y le digo, pues no. Y abro el cajón y saco los billetes. Bueno, todavía se imprimen los billetes, ¿no? Que hace ya 13 años, ¿no? Pero bueno, igual. Había billete, había billete. Había billete. Y le digo, ni se te ocurra cortar la dieta que en tres semanas nos vamos a Los Ángeles. ¿Qué? Digo yo, que vas a competir en Massey Beach. Bueno, casi le da un infarto. Y encima el tío llegó allí y ganó. O sea, cuando nosotros llegamos allí yo le dije, además, es muy curioso la competición en Massey Beach. Le puedo encontrar de todo. Desde un ex pro hasta un chico que acaba de pasar en bicicleta, amarra la bicicleta, que lo hemos visto. Se ha quedado la camiseta y en bañador se ha puesto a competir. O sea, niveles, gente que ya venía de la NPC o que se estaba preparando para los nacionales NPC, pasa por Massey Beach y compite. O sea, es súper variopinto. Es otro estilo de vida en todos los aspectos. En todos los aspectos y más allí, en Venice Beach. Las competiciones, eso es una cosa que quiero comentar luego contigo, de cómo se vive la competición amateur, no la profesional, la profesional es otra historia. La competición amateur, que es lo que tú estás contando. Sí, es totalmente diferente. Aparte aquí la gente lo aprecia mucho, lo valora. O sea, nosotros hemos estado paseando por Venice Beach y de pararte la gente y decir, oh my God, your abs. Y me voy a hacer una foto contigo y decía, pero yo quién soy. Y yo quién soy, ¿no? O sea, esas cosas pasan allí, ¿no? Igual que puedes estar entrando al Gold Gym, entrar un monumento de hombre y decirle, my friend, ¿cuándo sales? Y decirle, yo competí, never, nunca. No me gusta competir. Y decir, pero Dios mío, si es que el hombre está para salir mañana y ganarlo todo, ¿no? O sea, es un lifestyle, es un estilo de vida. Y más en la West Coast, que ya sé que se ha ido expandiendo bastante, sobre todo ahora el East Coast tiene mucho. Sí, ahora, bueno, pero de todas maneras, la zona oeste de Estados Unidos es donde realmente ha sido la meca. Exacto. De hecho, Arnold, Arnold, ¿dónde acabó? Ahí. Hay muchas mecas hoy en día, incluso fuera de Estados Unidos, está ahora la meca de Dubái, que está todo el mundo con Dubái. La meca del Este. De la Francis. Exacto, en el norte, o sea, en lo que es New York, sí, en New York, sino... Está en el estado de Nueva York, en New York. Sí, en Long Island. En Brooklyn. Long Island. No, creo que está en Brooklyn. La zona... no, Brooklyn no, en Long Island. Bueno, está en New York. Está ahí. El tema es que todo eso ha evolucionado, pero ahí está el origen. Y yo, si yo os comprendo lo que me estás diciendo, te entiendo perfectamente, porque era el sueño que teníamos nosotros, yo por lo menos de pequeño, yo llevo viviéndolo muchos años, y para mí era ir y conocer aquello, por lo menos vivir la experiencia de... Entonces, además, yo decía, dice, vamos, si yo hiciera un buen puesto aquí, es que ya me retiro, ya lo he hecho todo. Y entonces, claro, cuando llegamos, yo le digo, cuqui, tú no te emociones, que nosotros somos aquí los extranjeros, somos los forreteros, digo, tú aquí no vayas a venir de... Y más veniendo con la mentalidad española. Y el tío salió allí, hizo su coreografía... Sí, porque, a ver, vosotros fuiste realmente de los pioneros en competir fuera de España. Pero, ¿qué pasa? No había redes sociales. La única persona que tenía el foro era Cisco. Y Cisco fue el que, me acuerdo yo, que lo publicó. Que salió luego, además, con un sombrero de cowboy que la hacía... De hecho, Cisco después, él a los siguientes, no sé cuántos años después, fue también a... Claro, con nosotros, en el 2014. ¿Ves? Claro. Que él sabía que nosotros íbamos y me llamó. Oye, que yo me lo voy a dar, porque eso es el sueño. Que yo me apunto con vosotros, que yo me apunto con vosotros. Y fue con algunos alumnos suyos también. Su alumno también se vino con nosotros, viste. Que, de hecho, hay una foto, la famosa foto épica que tú has dicho de Arnold con Franco Colombo. Hay una que le sacaron a Joe y al chico este que era, en su época, alumno de... De Chisco. De Chisco, Viche, que es de Málaga. Y están los dos así. Sí, mira. Y, vamos, es increíble, vamos. A ver si te la mando para que la veáis. Están los dos que son alguien así. Creo que recordar que la publicó, se publicó en el foro... Sí, 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 la publicó en el foro. Lo que era entonces la web. Creo que era el foro, el foro que llevaba Chisco y Caco, los dos. Y eso era lo único que había, digamos, a nivel mediático, ¿no? Ya. Entonces, claro, me acuerdo yo que Joe compitió allí, ganó. Y entonces, pues claro, nosotros íbamos, él fascinado, nosotros lo creíamos. Hablamos con el promotor, con Joe Weasley. Nos hicimos muy amigos de él, porque ahora es de España. O sea, tú lo estás viendo natural, porque es lo que tú viviste, pero estamos hablando del 2010, 2012, 2013, 2014, ¿no? Sí, esto fue el 2011, en concreta. Pues mira, del 2011 hasta el 2017, que ya empezó la Proliga aquí en España. Sí, aquí el 3 de diciembre, que fue cuando nos encontramos nosotros. Te cuento rápido para que sepa cómo. Y entonces el promotor nos invitó a que volviéramos a competir allí, pero con una condición. Que apareciéramos los dos sobre el escenario en pareja. Yo no había competido nunca. Yo, pero si yo era el mundo del caballo. Y yo decía, no, my friend, con uno comiendo chicken and rice es suficiente en casa. Ese fue tu inicio entonces. Y me decía, yo decía, ¿ha tenido que venir este hombre? Para calentarte. Para calentarte. Y yo decía, pero yo, y claro, a mí tú, y él me decía, yo tú, esto es muy duro, esto es muy tal, esto es muy... Sí, sí, sí. Es muy complejo, dice, yo tú no lo haría. Yo soy Scorpio, dime que no para que vaya a saco, ¿no? Y entonces pues digo yo, pues yo os quiero probar. Pues yo os quiero, ¿estás segura? Debe que te has probado. Esto va a ser, yo os quiero probar. Bueno, pues al año que viene, ¿qué podríamos hacer? Y fue justo cuando se había estrenado, creo, el año anterior, el Barbaria Massive Festival. Que se hacía allí en Plaza Mayor en Málaga, en un centro comercial, al aire libre. Vamos, que de hecho tú también estabas allí. Sí, estabas allí en ese campeonato. Sí, sí, sí. Y aquello es muy guay porque además es entrada libre, todo el público es allí. Es diferente de un campeonato especial. Exacto. Y entonces pues nada, yo me preparé así como bien con... Además se hacía en agosto. En agosto, en pleno agosto. Y me acuerdo que nada, me preparé y tal, al final no hubo categoría, yo era, me presentaba en Body Fitness. O sea, yo no pasé, yo directamente pasé a Body Fitness. Por eso yo ya estaba entrenando con él, yo directamente pasé a Body Fitness. Tú ya estabas fuerte. Sí, ya tenía una formita muy graciosa. Pero claro, en mi vida no, yo lo único que era, pues entrenaba con él. Y me presenté a ese campeonato, no hubo categorías porque solo éramos seis y se convirtió en un Open, oye, quédate tercera. Y la verdad es que pues me animé muchísimo, ¿no? Que subió todavía. Exacto, es que no, entonces claro, yo vi que no, o sea, digo no, aquí esto no me... Digo no porque si me presento el año que viene voy a seguir quedando igual, o sea, nunca voy a avanzar porque no estaba en mi mente. Si te habían dicho en el feedback que el problema era unas prótesis, pues entonces ya te lo habían dicho claro. Exacto. Te estaban dando... Entonces, ¿qué pasa? Para el año siguiente ya planeamos los dos en ir a Estados Unidos a competir. Pero previo, cuatro días antes de volar a Los Ángeles, volví a ver el Barbarian y me volví a presentar. Esta vez quedé segunda, digo, anda, mira, pues por lo menos voy... Voy subiendo. Voy subiendo, voy subiendo, sin prótesis. Y nada, me dieron a entender otra vez el tema de la prótesis y digo, bueno, me da igual. Yo he venido por aquí de paso, como el que dice, porque realmente voy a Estados Unidos. Y nada, y entonces pues llegamos allí a Venice Beach, competimos en septiembre, Labor Day, que es el día del trabajador allí en Estados Unidos, el primer lunes de septiembre. Nos presentamos allí los dos y pues él ganó su categoría, yo gané la mía, gané el absoluto de la mía, ganamos por pareja. Y ¿sabes cuál fue mi mensaje? En Facebook, que me acuerdo que ya ahí había, bueno, yo tú tenías Facebook. Señoras y señores, que sepáis que sin tetas sí hay paraíso. Así lo solté. Me cayeron críticas y tal, digo, bueno, es que yo lo sentí así. Ya está. Sin tetas sí hay paraíso. Y entonces a partir de ahí... Había metido en la cabeza algo que no era. Imagínate. Y a partir de ahí, claro, ya queríamos más, ¿no? Que es lo siguiente. NPC, NPC, claro, NPC, pues la NPC, la NPC que no existía aquí. Que era la Liga Mater entonces que había en Estados Unidos. Exacto. Y aquí pues no, la NPC, de hecho nosotros, bueno, yo ya contacté con el promotor que me acuerdo el primer campeonato de la NPC fue de John Lindsay y Tamer, Tamer el Guindy, que hoy en día, exacto, su socio. Y yo me acuerdo que yo escribí y pregunté si podía, mi marido y yo, podíamos competir allí y nos dijeron que sí. Y claro, yo recalqué que somos españoles. O sea, que no, que sí, que sí, que bienvenido, pagando tu inscripción, pagando tal, pues nada. Licencia de competir. Allá fuimos y John también ganó, ya, él ya había pasado a los 40, también se presentó un máster, ganó y yo quedé segunda en el primer NPC. Y claro, pues eso ya como que te iba... Claro, nosotros volvíamos a España y veníamos de competir en la NPC y la gente decía, ¿eso qué es? Pero en la IFB no. Y ahora como tú le explicabas, hoy es más fácil, ¿no? Pero ha habido un tiempo, o sea, ha habido una evolución y la gente no entienda. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, claro, en la NPC, sí, sí, los que compiten en América. Ya está. Ya está. Aquí lo que valía era lo que había aquí y por eso a nosotros no nos conocían el tacto, como el que dice, ¿no? En Málaga, en nuestro gimnasio sí, pero no. Sí, sí, es que ellos compiten fuera en América. Y, vale. Es que era difícil. Seguimos compitiendo en Estados Unidos durante todos esos años, bueno, menos el 2015 que hicimos un parón, íbamos todos los años a competir. Siempre, vamos, NPC. Yo incluso llegué a ganar dos overalls, dos absolutos en NPC. Sí, entonces, en NPC, bueno, y sigue siendo, cuando tú ganas dos, son tres o cuatro overalls, no sé, los que tienes que ganar te dan ya la pro card directamente. Claro, lo que pasa es que yo lo que tenía era el pase para el nacional, que es donde había... Pero ahí ya no te dejaban competir. Exacto, ahí ya fue, exacto. Ese fue ya, digamos, donde ahí le pusieron un poquito un paro en el camino. A menos que fueras ya original o estuvieras viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos o por lo menos tuvieras residencia o la green card, ¿no? Entonces, claro, ahí ya, digamos, que se me acabó en ese sentido. Yo hice dos absolutos y, claro, y me lo dije, y de hecho yo todavía competía en figure. Y el último campeonato que hice, que fue en Las Vegas, en el famoso Hotel Riviera. Guau. Imagínate. O sea, que no hemos recorrido ya bastante aquello. Cuando me dicen, voy a competir en Las Vegas, digo, sí, yo ya competí allí, no fui a la Olimpia, pero sí, competí allí. Pues allá de Matt Tamer me dejó, me acuerdo yo que me presenté en figure y en master, o sea, en master figure y en normal, en open, y me dejaron cuarta y quinta. Y, claro, estaba mal acostumbrada, porque venía de ganarlo siempre. Claro, no te quedabas. Y, claro, y me decía Joe, dice, Cuca, el día que tal te va a pegar un matacazo. Y eres verdad, claro, Scorpio. Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué he quedado cuarta? ¿Y por qué he quedado quinta? Y, claro, luego Joe fue a preguntarle el feedback y le dice Tamer, my friend, si tu mujer se llega a quitar los tacones, ¿se hubiera llevado el absoluto a un woman physics? Digo, chiquillo, a ver, me lo he dicho, que llevo dos días pululando en el pesaje que me has visto, podimear algo y me quito los tacones. Y me dice Joe, aquí hay una cosa u otra. Una cosa u otra. O te relajas o tiras pa'lante con todas. Pero ya sabes, hay consecuencias. Claro, normal. Y dice, ¿estás dispuesta? Y digo, bueno, tú a mí me quieres, ¿no? Sí, me salga más bello, me salga menos bello. Tú me quieres, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer después de tantos años? Pues claro, pues digo, pues vengámonos pa'lante. Apretar. Y entonces, claro, empecé en woman physics y gané esos dos absolutos en... Uno fue en figure y otro fue en woman physics. Y claro, y ahí ya fue el 2017. Ya estábamos llegando. Ya estábamos empezando. Claro, ya estábamos ahí. Eso ya se estaba cociendo todo. Además, nosotros competimos en el Tajo Show, que fue... En 2017. En 2017, a final de agosto. Dos semanas más tarde, era el Mr. Olimpia en Las Vegas. Y durante el Olimpia hizo... Explotó la bomba, todo lo que pasó. Ese de Tajo, no sé si sería después... ¿De Chris Mines? No, no fue antes. No, sería después de Tampa Pro. Sí, eso sí, sí. Tampa Pro era el... Ese año estábamos, Verónica y yo, en Tampa Pro. Y de ahí nos fuimos después a competir a... Fénix. A Arizona. A Arizona Pro de Wizard of Friends. A Wizard of Friends, que era como el Olimpia de las culturistas. Y después ya directamente a Las Vegas. Claro. Y yo ya había tenido ya reuniones esa semana en Tampa con Jim Mannion y Robinson para poder... Me invitaron a Las Vegas como futuro promotor ya directamente ahí. Claro. Sin haber empezado nada, ¿no? Claro, claro. Me tenía que poner, sentar y coger toda la información. Claro. Y es que además yo recuerdo que justo después de ese Olimpia, creo que era el Arnold Classic en Barcelona. Exacto. No, no, no. Inmediatamente del Olimpia. O fue inmediatamente algo así. Y nosotros fuimos al Arnold Classic a verlo. Yo me venías allí porque yo cogí el avión. Claro, yo os conocía, yo seguía a veros, yo os conocía, pero claro, no habíamos conocido ni... Ya, claro, es que la separación fue en Las Vegas, todo lo que pasó, las divulgaciones, los mensajes. Y nosotros cogimos, perdimos el avión de vuelta para ir a España, para ir a Alicante. Y así que salimos directamente para Barcelona, cogieron un vuelo para Barcelona. Y llegamos un día antes de la feria a Barcelona. Nos recogieron allí Joana y Mario, que nos alojó en su casa, pues llevamos las maletas todavía del viaje de casi un mes fuera. Ya ves. ¿Me entiendes? Y nos fuimos directamente a la feria, al campeonato. Y justo en esa feria habíamos quedado porque, previamente en Venice Beach, habíamos conocido al primo hermano de Sun Ray. Hablando allí en Venice Beach, tal, con su mujer. Y dice, ay, voy a llamar a mi primo, que mi primo es Sun Ray. Y nosotros, sí, claro. Y Sun Ray estaba en el campano. Sun Ray estaba allí. Claro, estaba allí en el stand, no sé si del stand de Wader. Sí, en el stand de Wader. Y me dijo Sun, y me dice el primo, dice, te voy a pasar con mi primo. Y yo ya, año anterior, me había hecho la típica foto, ¿no? Con el ídolo, ¿no? Con Sun Ray, que siempre también ha sido muy sindicalista con la movilidad esta y tal. Siempre, siempre. Y entonces pues digo, mira Sun, que somos unos españoles, ¿qué tal? Yo tengo una foto contigo. Vamos a ir a la noche. Dice, pásate por el stand. Y nos pasamos por allí. Y entonces le comenté mi situación. Esto estoy hablando ya de septiembre, o sea, a punto de dar. Estaba todo. Si yo ya traía, yo ya llevaba dos contratos para hacer el Olimpia. Y para hacer el Verónica Gallego y el Olimpia. Y el campeonato de... Ya ves, en septiembre. Claro. Es claro. Yo terminó en Las Vegas y me fui a Los Ángeles. Terminamos de rellenar todos los contratos, porque yo ya quería hacer los campeonatos. Y me los traje directamente. Yo cuando vine a la feria ya llevaba los contratos en mi mano. Qué barbaridad. Que tan calladito que te lo tenía. No, porque había que terminar el año. No, hombre, claro. Y todo el protocolo. Y yo quería terminar todo bien. Y dejarlo todo cerrado. ¿Me entiendes? Pero yo intenté. Reunir a los demás colegas que yo tenía en las diferentes territoriales para explicarles lo que había pasado. No me dejaron. Yo intenté hablar con los que pude para explicarles. Para que supieran lo que había pasado realmente, ¿no? Porque después nos vendieron otra cosa, ¿no? Pero bueno, da igual. Eso ya es pasado. Solamente Javier Sber, que entonces tenía la delegación de Baleares, dijo, yo donde vayas, primo. Venga, pues nada. Y todo lo demás continuaron. Bueno, nada. La vida da mucha vuelta. No, además es que nunca se me olvidará porque en el Arnold, fuimos a ver a Sunray, le comenté lo de mi, digamos, mi carrera deportiva que había hecho la NPC y me dijo, sí, Chris, pero aquí ya te quedas. Dice, porque si vas a un nacional, aunque estés para ganar y le dan carne pro primera y segunda, aunque estés para ganar, vas a quedar tercera. ¿Por qué? Porque no eres americana. Y entonces me dijo ya, I'm sorry, pero aquí te quedas. Y ya yo me acuerdo que yo me vine del Arnold como un perrillo así, con la... Pero tú no sabías todo lo que estaba pasando. Y yo no sabía nada. Y entonces, claro, yo me decía, bueno, pues ya está, pues nos prepararemos para la playa, para pasar bien, para dar ejemplo, para tener a nuestros chavales, para que nos tengan como ejemplo, tal. Y claro, y ahí fue todo. Nos quedamos así un poco prof, como diciendo, ¿y a partir de ahora qué? Porque te sigue gustando este lado. Estabas un año de tu carne pro ya, ¿eh? Además, justo un año, justo un año. Y claro, y de pronto ya es cuando me entero que hay una reunión, el 3 de diciembre, en Puerto Marina, allí en Málaga, en Almaden, de la NPC, que está... Y digo, ¿cómo? ¿NPC? Aquí en España, ¿esto qué está pasando? Y digo yo, Cuki, esto es NPC, lo que tú y yo creemos, que aquí es quien sabe de la NPC, esto que nadie sabe lo que es. Y me acuerdo yo que allí nos presentamos, vamos. Nunca se me olvidará, en primera línea sentada, y allí las charlas las tuviste tú, y casi conmigo, porque tú estabas hablando y yo te decía así, yo sabía lo que era un check-in americano, la manera de trabajar, la manera de desarrollar un campeonato. Y date cuenta lo difícil que era en aquel entonces, y si no estaba hablando hace muchos años, explicar la forma de trabajar que tenía la Proliga, ¿no? Porque entonces no era la NPC solamente, estábamos hablando de que la NPC estaba en Estados Unidos y no se había sentado todavía lo que era la una NPC en la Worldwide, a nivel mundial, era la NPC, entonces entraba la Proliga amateur. Exacto. No era la NPC, era la Proliga amateur. O sea, ya cuando decir la Federación Americana, ya dices tú, automáticamente, ¿en quién piensas? Pues en los americanos. Y que no se te vienen a la mente los americanos amateur, es muchísimo, en cada campeonato, cada fin de semana, sino automáticamente te acuerdas de los grandes, de los americanos, los más conocidos, ¿no? A nivel Olimpia y tal, y dices, ¿cómo es un americano aquí? A mí me hizo mucha ilusión conoceros ahí bien, mejor, porque realmente me ayudaste mucho a poder introducir un poco toda la idea. Hombre, es que era una ilusión, era una ilusión porque siempre estando allí veíamos cómo funcionaban los campeonatos y siempre decía yo, Cuca, esto si se pudiera llevar a España, esto sería, imagínate esto allí, imagínate, y claro, pero siempre imagínate, digo, sí, pero si no, tal. Tú recuerdas que estabas hablando del 2017. Tres años antes, durante tres años, yo estaba, bueno, con Verónica, que competía entonces como profesional, los primeros tres años, sin parar además, sin parar, estábamos viajando y viviendo, no solamente a los profesionales, yo me quedaba a ver mucho amateur, a ver cómo competía. Claro, a ver cómo funcionaba. Cuando yo veía cómo competía, cómo se hacían los checkings, cómo se hacía todo, digo, esto no es lo que yo he mamado durante 30 o 40 años, ¿me entiendes? O sea, esto es otra cosa. Claro, yo ya estaba acostumbrado a ver todo esto, pero ahora había que trasladarlo a nuestro país de cero, totalmente de cero, porque encima era como, no sé, el hijo que se había ido de la manada, ¿no? Exacto. Y ya eso… Entre eso más, que en este país lo nuevo suele… Producir rechazo… Sí, rechazo, respeto… Porque no sé si voy a perder… Porque aquí tenemos mucho miedo a perder lo que tenemos, por algo nuevo. No, ahí le echaste un par, pero grande, ¿eh? Yo perdí mucho, yo perdí mucho. Me imagino. Yo perdí todo porque yo tenía una infraestructura montada con la Federación, la Federación Valenciana en aquel entonces, y una serie de campeonatos que yo tenía organizado y todo eso desapareció totalmente. Y empezamos de cero con algo que, encima, tú hablas cinco idiomas, yo hablo uno y mal, ¿eh? Entonces, he tenido que acostumbrarme a hablar y entender e interpretar y, bueno, a comprender todo para poder llevarlo al mejor a hacer, ¿no? Y todo eso cuesta mucho. Cuesta mucho, y nervios, y noches sin dormir, y vamos… Y seguimos en la marcha. No, no, seguimos, claro, pero ya es como… Pero ahora ya la bola está lanzada y la gente está confiando por los campeonatos que estamos haciendo. Y cada vez más, y cada vez más. Yo, contigo, el primer año que competiste fue entonces, al final, 2018, nuestro primer… Creo que fue el 6 de octubre, que yo decía, digo, madre mía, me presenté y ahí me llevé el carnet pro, digo, al final… Sí. Claro que yo pensé, lo típico, al final tenía que acabar en España… Fue tu primer campeonato, ¿no? Fue tu primer campeonato. Sí. Tú no competiste antes. No, miento, estuve en Coventry. No, no, aquí en España. Ah, en España fue el primero. Tu primer campeonato. Sí, desde aquella época que yo me presenté… Tu primer campeonato conseguiste tu programa. Sí. Estuve dos semanas antes, en Coventry, no, el 18 de octubre. Sí. Y en Coventry quedé cuarta y ya a las dos semanas me presenté en el Ben Wader, que fue la primera vez, que además competíamos los dos y ahí me llevé el carnet profesional. Y claro, y a partir de eso fue como decir… Habéis tantos años allí… Y decías, sí, pero no ha sido en vano. O sea… No, no, no. Simplemente que… Como una señal que has venido y al final… Aquí, además, yo me acuerdo que tú decías… Al final… América ya venía aquí a llevarte el carnet. Me acuerdo yo. Vamos, fue buenísimo. Nunca lo olvidaré. ¿Eh? Fue, vamos, increíble. La verdad es que después, aparte, tú que has viajado tanto, disfrutas y aprendes de todos los países que has ido, de todas las ciudades, porque al final Estados Unidos son ciudades totalmente diferentes y conoces a muchos tipos de gente diferentes también. Pero cuando compites en tu casa, es tu casa. Hombre, por supuesto. Con tu gente. Lo que pasa es lo que tú has comentado antes. Por circunstancia de aquí apenas a ver esa categoría de woman physics, te ves casi obligado… Yo no, no. A salir fuera y, vamos a decirlo claro, a cruzar el charco. Claro, para mí no era problema. Porque simplemente dices, bueno, me preparo tal y ahora voy allí. Simplemente que ahora vas a nivel profesional. Bueno, y ahora respecto a… Que por cierto, con el carnet profesional, mi debut lo volví a hacer en España en 2020 en pleno COVID. Que el que no entrenó haciendo prensa con el sofá, en el salón, vamos. Y que sí, que no, que sí, que no. Y venga. Ese año fue un año, un clave, muy clave, muy clave. Porque ese año, o sea, si… Ya éramos conocidos porque habíamos sido pioneros en revolucionar… Fue el único campeonato que se hizo en el planeta. En el planeta. Porque resulta que nos dieron la oportunidad de dar tres pases para la Olimpia, los tres primeros de cada categoría iban a la Olimpia. Porque no habían… Porque no habían competidores para la Olimpia. Normal. O sea, conseguimos hacer… Eso es historia, ya. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que hasta nos mandaste, bueno, un pase, por si nos paraba la Guardia Civil para ir a competir… Sí, porque teníamos… Las carreteras estaban bloqueadas. Todo, todo, todo. No, no. Fue épico. Eso sí que fue épico el europeo. Oye, y mi primera vez y quedé en el top 10, quedé octava. No, pero que vinieron muchísimos atletas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Vinieron un panel de atletas impresionantes, ¿eh? La verdad es que sí. Vinieron de Brasil, todos los brasileños… Sí, de Brasil, de Francia, de Italia… Estados Unidos… Muchísimo. Porque la gente, claro, seguía con esa gana de competir. Y no todo el mundo estaba de acuerdo con la movida COVID, ¿no? Claro, lo que había. Entonces, claro, muchos decían, es que me da igual el COVID, es que hay que ver competir con mascarilla. O sea, tú eso me lo cuentas, no sé, hace 10 años, ¿no? Cuando decían, algún día competirás con mascarilla. Sí, anda ya. Y con el suero enganchado, ¿no? Bueno, faltó el suero ya casi en el escenario. La verdad es que fue muy… Muy surrealista. Surrealista. Pero ahí quedó, ahí quedó. Y nada. Y pues entonces, a partir de ahí, pues ya para el año siguiente, digo, bueno, hay que… Hay que seguir compitiendo y ahora vamos a intentar cruzar el charco. Claro, yo siempre me tenía que turnar con Joe porque a él de vez en cuando también le toca competir. Por supuesto. Que él todavía está ahí, con sus casi 54 años, luchando por el carne pro. A ver si lo consigue. Lo que más me gusta de vosotros es… Ver que vosotros no sois unos chiquillos, no sois unos juniors, no sois unos seniors. Sois unos atletas… O sea, unos atletas veteranos. Yo no voy a decir la edad, ni me importa. No, no, yo tengo 44 años y yo cumple 54. Pero que… Cuando hablo contigo o hablo con tu marido, me da igual. La ilusión que tenéis por esto… Siempre. Es impresionante. Siempre. Siempre. Yo creo que la ilusión… ¿Tú crees que se pierde? No. Es más, fíjate tú, llegando hoy aquí, viniendo de Málaga, estábamos llegando ahí a la rotonda y tal, y digo, oye, Alicante es bonito. Y digo, escucha, el día que nos retiremos, que ya nos retiremos de competir, digo, si vamos a seguir trabajando en los campeonatos, digo, ¿qué tal si nos mudamos a Alicante? Ahí está yo. Porque yo no se va a mover de aquí. Pues mira, la verdad es que será lo más fácil, digo, porque cada año hay un campeonato, ahora todos los que se presentan y tal. Y claro, pues hay que viajar y tal, que con muchísimo gusto por la ilusión y por… Pero dice… Digo, yo creo que al final nos mudaremos a Alicante, ¿no? Para estar aquí más cerquita, ¿no? Pues mira, aquí la verdad es que se está quedando mucho atleta. Hoy vamos ya a comer a un restaurante de una pareja que se ha venido de Italia y han montado el restaurante italiano. Oh, buenísimo. Sí. Natural, todo de masas madre, de mucha calidad. Pero lo han montado aquí porque aquí, desde que empiezan los campeonatos, ellos se han dado cuenta de que hay muchos atletas y que quieren hacer algo para los atletas. ¡Guau! Y se han venido de Italia, esos son más locos que nosotros, y han montado sus restaurantes aquí en el centro de Alicante. Así para que te des cuenta la cantidad de personas que están haciendo su vida en torno a la movida del culturismo que estamos viviendo aquí a nivel mundial, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Ay, qué bien, qué bien! Entonces lo vamos a conocer ahora. Oye, ahora en el final nos vamos a comer. Genial. Pues muy bien, pues la verdad es que yo ya a partir de ahí, y luego durante el COVID también quise competir. Fui a Portugal, que también era con mascarilla, tú sabes. Sí. Y luego, claro, digo, ya vamos a cruzar el charco, vámonos. Yo quería hacer un campeonato en Miami. Sí. Y el Toronto Pro. No, no pasó nada. Y claro, y ahora una vez más con el COVID en Estados Unidos, tú no podías entrar si vienes de Europa, mucho menos de España, como éramos apestados. ¿Y no pudiste entrar? No, claro, haciendo una cuarentena. ¿En México? No, en República Dominicana. Ah, bueno, está bien. Estuvimos quince días encerraditos en la isla, que no probé ni el mamajuana este. Madre mía. Y yo estaba de bachata ya, con todo el respeto, hasta el último pelo. Sí, sí, sí. Porque claro, tú te vas a un todo incluido, estás ahí en República. Ocho días, perfecto. Una vez de vacaciones y otra vez. Pero quince días. Aguantando. Y todos los días en la playa, sí, el agua fantástico, todo muy bien. Pero Joe y yo no somos muy caribeños, nosotros somos más westerns. Somos más del caballo en el oeste americano, y si no, Albertuna Harley, ¿no? Somos más americanos. Y claro, y la primera semana, ¡ay, qué bonito! ¡Oye, el Caribe! ¡Oye, el Caribe! La segunda semana, yo estaba del Caribe y ya... Son quince días. Son quince días. Y obligado, porque uno dice, ahora me cambio el vuelo y me voy antes, porque ya estudiaba. No, no. O sea, además, el día número quince tenías que cumplirlo fuera de Estados Unidos. O sea, al número dieciséis es cuando nosotros cogimos el vuelo a Miami. No me acuerdo. Sí, sí, sí. En la República estábamos ahí en San... Además, fuimos a un barrio tanto peculiar, Boca Chica, ¿no? No lo conozco. Muy, muy peculiar, muy peculiar. Es típico, auténtico de... Sí, de aquella manera, ¿no? Como... ¿Conoces Capricornetv? No. Es un chico en YouTube que hace vídeos de los suburbios de... Sí, pues es un suburbio, vamos. Sí. La verdad es que es muy, muy mágico. Bueno, bueno, bueno. Pero fue una experiencia, ¿eh? Las cosas como son. Y al final son experiencias. Y allí éramos ricos. Nosotros allí éramos ricos. Yo me acuerdo, cuando nos bajamos al aeropuerto de Miami, dice, Cuca, somos los más tiesos del estado. Digo, desde luego. Venimos a ser los más ricos. Y en Miami, la verdad es que estuvimos... Solo cinco días no... No pudimos estar más, porque claro, había que volver. Yo incluso casi iba a venir a competir al Big Man, que me acuerdo que tú me llamaste o me conectaste, yo estábamos nosotros fuera, pero claro, ya no me daba tiempo, porque iba a Toronto después. Claro. O sea, vine a Málaga, estuve cinco días y volví a Toronto. ¿Entonces...? ¿2021? Sí, hace dos años. Hace dos años. Y el 28-29 era el Big Man, y nosotros a los cinco días volvábamos para Toronto. Y entonces, claro, ese año hice los tres campeonatos, Portugal, Miami y Toronto, y también siempre entré en el top 10. O sea, que me llevo eso a gala, que las veces que he competido como pro... Una pregunta. Para todos aquellos que están... que todavía no han competido a nivel profesional, los profesionales que no han competido fuera. ¿Es muy caro competir fuera? No. Para nada. O sea, es que yo... Es una pregunta... Yo sé lo que cuesta. Yo no sé lo que cuesta. O sea, mucho más. Tú te puedes ir con el presupuesto que tú quieras, pero realmente, si vas con presupuesto ajustado, puedes viajar y puedes competir. O sea, el que no va a Florida, al estado de Florida, que te cuesta 280, 290 temporadas, 350. ¿Ida y vuelta? ¿Con Iberia? Si te vas de aquí a Hamburgo, te cuesta casi 400. O sea, hay que buscar bien la combinación. Por supuesto. Luego tu alojamiento, tu alojamiento te lo buscas, te metes en tu booking. Vamos, yo siempre lo hago así. Aparte, como siendo agente de viaje, yo para mí es mi trabajo, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer un hincapié para los profesionales que no han viajado todavía afuera, que cojan ponerse en contacto con Chati, que Chati os va a hacer un tour rápidamente para poder ir. Cuando tenga falta. Vamos a aprovechar. Como si hay que ir al Tres Valley. Ya ves, me van a quedar los muertos. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, no. O sea, yo a todo el mundo lo animo. Claro, por eso yo antes era como el bicho raro, la que compite fuera. Como diciendo, ¿por qué no compite en tu tierra? Pero es que es diferente. Date cuenta que en España, Cristina, teníamos este, esa losa que nos habían puesto. Claro. Porque al final es una losa lo que te ponen. Claro, yo me iba enterando después. Claro. Porque yo no lo sabía. Claro. Porque tú eras autónoma. Pero aquí hay una losa. Eso de viajar fuera y tal, como que, uy, qué dinero, ¿no? Mucho dinero. Claro. Lo primero que piensas, madre mía, qué dinero. Hoy día los vuelos, si los buscas con tiempo, son muy económicos. Muy económicos. Y vivir en hoteles, lo que son, ya no solamente puedes buscar alojamiento en ciertas casas, pero lo que son, los American. Airbnb. Eso es. Son fantásticos. Nosotros este año pasado. Son muy económicos. Tienen cocina, tienen neveras gigantes. Es tu casita. Es una casita. Este año pasado, de hecho yo no competí, pero compitió Joe y estuvimos 17 días en Pittsburgh. Allí, en Airbnb, viviendo con nuestro coche, nuestros vecinos. Y luego el alquiler de coche es súper económico. Ah, es súper. Súper, súper. O sea, aquí necesito tips que me conecten, que tengo varias cosas. Otra de las cosas es el tema de que, el tema del coche, allí, bueno, yo al final, a través de una compañía que conseguimos, yo llego, no tengo ni que pedir ni reservar el coche. me da la gana y me voy. Presento la tarjeta de la compañía y hasta luego, Lucas. Es más, normalmente llegas allí, y dices, tengo un coche A, y me dices, si vale, las primeras dos filas son de la, coge el que quiera. Y yo me acuerdo la primera vez que llegamos allí, dice yo, una Chrysler, una Grand Voyager. Digo, pero por Dios, si somos dos. Y se da igual, la más grande, como dos catetos. Pero es así. Sin embargo, hay algunos truquillos más que quien quiera que me diga que yo he ido a casa de la vecina, le he dicho, soy Cristina Echati y me da la llave de su coche. Hay una empresa que lo hace y es ideal. Que presta tu coche. Exacto. Tiene tu coche y vamos, es genial. Hay un montón de posibilidades. Que siempre lo digo. Respecto, que no quiero terminar la entrevista sin ver contigo el tema de, este año, salió, el año pasado, salió la noticia, la noticia, que volvió al Master Olimpia. Es la primera vez en la historia que van a hacer, o sea, diez categorías, todas las categorías del Olimpia. Exacto. En principio estaba hasta 45 años, a partir de 45 años, pero, el punto de inflexión lo tuvieron en el último Rumanía Pro Show. Exacto. Porque hicieron una prueba con el máster y en 45 años se presentaron dos chicas nada más. Claro. Dos atletas. Vieron que no. Entonces, dijeron, wow, vamos a ver si vamos a tener problemas de hacer un Master Olimpia con pocas atletas. Dentro de unos años, sí, lo podrán poner en 45, porque ya habrá muchos atletas. Claro. Pero, porque 40 años es una edad, bueno, no todas, en todas las categorías, 40 en una y 45 en otras. Sí. De hecho, Chicos, Culturismo 212 y Women's Bodybuilding es a partir de 45. Y todo lo demás a partir de 45. Ten en cuenta que en 40 hay muchísimos atletas compitiendo en Open. Hombre, por eso, por eso era lo que decían los, digamos, los de la vieja escuela. Claro. Porque, ¿quién es el que viene? ¿Johnny Jackson? No, viene el... ¿Johnny Jackson? ¿Camal? Bueno, Camal, pero claro, Camal está on fire. Sí, está compitiendo. Pero, ¿Johnny? ¿Johnny Jackson es? Creo sí. ¿Johnny Jackson? Creo que es el que, de hecho, que bueno, ya lo ha publicado, ya tal, y claro, es un señor de una cierta edad y va a competir. Pero va a competir con atletas como puede ser Camal que está... Eso es lo que pasa. Está perfecto. Claro, es lo que pasa. Porque está competiendo y está teniendo top 3 en el Olimpia, imagínate. A partir de 40 es cuando realmente tienes tú esa cierta madurez. Claro. Bueno, a la vista está que... Camal, por ejemplo. ¿Y Dexter? ¿Qué hacemos con Dexter? Ten cuenta que ellos... No, Camal tiene 50 años. 50, sí. Bueno, Dexter cumple los 54, es del 69, como vosotros. Sí, sí, sí. Así que... Y nada, y a ver, pues nada, ahora mismo lo que queda es esperar. Pero tú, ¿cómo lo estás...? O sea, yo sé que tú ahora mismo estás tranquila, no lo estás ni pensando, pero cuando te digan que vas a ir a la Olimpia Master Master Olimpia... No sé. La verdad es que muchas veces lo pienso. El día 24 de abril... No te llamaré. Yo ya pensando... O me vas a llamar a gritos. Yo ya pensando, en el horario de allí, la diferencia de horas, las seis horas, ¿habrán decidido ya? ¿La habrán colgado ya? Digo, no sé. La verdad es que no lo sé. Lo he pensado muchas veces. Mira, ¿se me pones la tele de punta? Pues si es así, haremos un directo directamente para ver lo que me vas a contar. Tú y Verónica, si estáis la dos clasificada. Yo creo que es que nos llamaríamos llorando las dos, ¿eh? Porque la verdad es que eso es un broche para vuestra carrera impresionante. Toda vuestra vida... Se os va a dar la gremilla las dos. Ahí tenemos a Verónica detrás de la pantalla llorando también. Lo que tenemos las viejas. No, pero es normal porque eso es lo máximo ya. Es lo que se piensa, ¿no? Yo se iba a retirar cuando compitió allí y si gana me retiro y no se retiro, continúa. Y tú vas a competir igual, te va a pasar lo mismo, pero eso es algo que... Es que eso también es lo que te mantiene vivo, ¿no? Digamos, yo creo que esa ilusión que luego, por un ente del Señor, oye, pues no funciona. Pues nada. Me echo atrás y veo a ver qué va pasando porque algo va a pasar. De cada año que viene ya se verá si va a haber más máster. Porque las cosas como son, hay que ser realista. O sea, yo tengo una edad y yo me mido igual que... En Toronto, fíjate tú, 2021, yo competí al lado de Natalia Coelho, actual Miss Olimpia. Y en backstage, que me hice una foto con ella, un cielo de niña, muy amiga tuya. Me metí con Verónica cuando era figure y toda la... Claro, y le digo, cariño, ¿tú qué edad tienes? Y me dice, 24. Claro, ya nada. Y me quedo así y digo, pero si es que posee tu mamá. No, tu mamá. Tu abuela. Pone tu madre. Y claro, yo decía ahí y me dice, Cuca por Dios, digo, no, no, es que es verdad que posee su madre. Esa juventud es normal. Pero con eso mismo ten en cuenta que la población mundial va envejeciendo y cada vez va a haber más máster en plena forma. Exacto. Entonces, ahora mismo estamos trabajando, bueno, yo llevo trabajando desde que empecé en traer el máster. Ya lo sé, lo sé, porque además Joe, dos años, con la supuesta esperanza que tú lo estabas intentando, se preparaba para... Ya hemos conseguido que haya máster amateur, Procar, y se lo han traído para Italia. Para Italia, sí. Hay cincuenta y pico, no sé cuántas son ahora mismo, no lo recuerdo. Pero eso es el primer paso. Claro. Se trata de que haya más campeonatos amateur, máster, para que... Conoción al Procar. Para poder cocinar, para que así se cocine también, pues, una liga paralela a la liga... Exacto. ...de senior. Claro. Para que puedan competir. Es que, de hecho, siempre existió. Bueno, existió hasta hace 12 años, hasta hace 13 años. Sí, pero solamente... Hubo máster olympia. Sí, pero máster olympia solamente había en Open. Sí, sí, no, no. Eso está claro, sí, sí. Solo Open. Lo está haciendo muy bien. Yo creo que el máster olympia, el máster olympia va a ser un éxito. Hombre, además, el price money son 229 mil dólares. Sí. A día de hoy, el día de ayer. Y en Europa, que eso es un éxito impresionante. Eso sí, sí. Ahí Alina, la verdad, es que ha dado el clavo y, hombre, yo creo que Jake Wood, que es el que, digamos, es el jefe y a su mano derecha, pero, al fin y al cabo, es Jake el que dice... Sí, pero están haciéndolo porque están repartiendo las cosas por todo el mundo y eso es importante. Pero, aparte, el evento en Rumanía también, Alina, la verdad, es que los clavos... Son campanatos... Claro, como los nuestros de aquí... Tú siempre barro para casa. Como yo, como los nuestros, ninguno. Muy bien. Bueno, Cristina, la vamos a ver, la vais a poder ver hasta porque ella compite, si no pasa nada, compitirá en agosto porque es el máster olympia, hasta entonces no tiene nada. No, hasta entonces. ¿Cuándo empieza la preparación? Pues yo he empezado ya. Ya he empezado. He empezado ya, despacito, 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 hasta cuando sepa despegar. Estupendo. Bueno, pues entonces, hasta entonces, entonces, la vais a ver porque ella va a estar en el Ben Wader con nosotros trabajando en el backstage porque ella no para, en el Olympia, en el Enpro, con todos los profesionales y si no pasa nada, si todo va bien, en el Big Bang, en esos cuatro campanatos. Cualquiera que queráis tener una charla, una foto, o tener una, bueno, pues un rato de agradables de compañeras, de risas, pues la vais a ver allí en el campeonato. Fantástico. Así que, Tessila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a vosotros. A ver si no nos caen en los libros. Gracias siempre. A ti. Nos vemos. Chicos. Besitos a todos. geniales. La Sz 99 2018. Teهendince no tires. Tehendince. Tehendice no tires. ManyONE!! Teh Coast. Tehendice. Tehendice! 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 Tehendice...